Luis me preguntó qué son las marmellas de las cabras. Ruki, para casa, por favor. Muchas gracias. Conductor, puede prender marcha el vehículo. Hola, soy Ida Gribot y esta es la parte 6 de entrando en clases online de estudiantes. ¡Disfrutad del vídeo! En derecho del trabajo normalmente sí ponen este. Vale, ya estoy en clase, profe. ¿A qué hora hemos empezado? Sí, profe. Sí, que no tenía cobertura y me he subido una torre. Es que no podía empezar la clase. No estoy muy arriba, he subido un poco, solo que no me iba muy bien el wifi. Hace un poco de viento, pero lo escucho bien, profe. Continúe con la clase. Muy bien, alumnos. Bienvenidos a la clase de morfología y anatomía de los perros, ¿vale? A ver, los que han faltado. ¿Quién ha faltado en clase la semana pasada? Eh, María. ¿Quién tiene una duda respecto a la última clase? Porque me faltó media clase en la última... Eh, sí. ¿Es la clase de derecho? ¿Quién tiene un niño central? No, eso es dere... es argumentación jurídica. ¿Cómo? No sé que sea profe. ¿Jurídico? Argumentación jurídica. ¿Qué salón eres, Paul? Yo... ¿Derecho... ¿Derecho penal? No, no. ¿En qué escuela estás? Espera, que hace mucho viento... ¿Me escuchas? Creo que allá vienen bajarse de allá. Sí. ¿En qué salón estás o qué escuela? Sí. Me ha pasado como los gatos. Es que he subido, pero no sé bajar. ¿Para tu celular y tras de bajarte? Sí. El ejemplo en Argentina es la década de... Muy bien, alumnos. En la última clase, Luis me preguntó que... ¿Qué son las marmellas? Eh... Antonia, párate ya. ¿Qué son las marmellas de las cabras? Esto que dirían aquí no son los testículos. Vale, esto se llaman las marmellas... Antonia, ¿te puedes parar ya? Son las marmellas que son unas glándulas, ¿de acuerdo? Fíjate, qué interesante. Vale, Alison me ha preguntado cómo se hace el do. El do se hace con el bajo, ¿vale? Esto lo expliqué en la clase de lenguaje musical, pero bueno, los no puedo tocar y ya está. ¿Qué es eso? Creo que... ¿Cómo se llama? Se le dio un estilo... Vale, entonces el do se haría... A ver, aguanteme tantito. Vale. Oiga, esta es nuestra clase completamente diferente. ¿Esta no es clase de lenguaje musical? No, esta es la clase de literatura. ¿De literatura de lenguaje musical? No, literatura de literatura. ¿Eh? Muy bien, chicos. En la última clase de fontanería os enseñé cómo quitar el peflón del tubo, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer es para que no... A ver, esta tubería... Esta quede muchos años, ¿de acuerdo? Pero esta tubería... Le voy a dar un incremento y entonces llegué acá y acá es X sub cero más el incremento de X. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¡Mimito! Esta distancia... ¡Mimito! Es... ¡Mimito! ¡Mimito! Perdona, profe, que se me ha colado... Que he perdido a mi gato. ¡Mimito! Tienen que silenciar los micrófonos. No. Sí, estoy atendiendo, profe. Es que se me ha colado el gato aquí. Sí, me llama la... Al momento para poner saliente la chimenea, compañero. Tienen una cama, una ventana y una casa de juguetes como la de nosotros. ¡Por supuesto! ¡Me gusta tu casa! Sí, por favor. Sí, pero tiene que mover su nariz y chillar así. Estoy atendiendo, profe, perdón. ¿A qué hora era el descanso? Muy bien, chicos. La siguiente raza porcina que vamos a hablar es la portuguesa, ¿vale? Es un tipo de cerdo que es bastante sociable, es amigable. Los podéis tocar y no hacen nada. Es un tipo de puerco que es sensible, pero es muy amigable. Entonces, vamos a hacer un análisis al cerdo. Tracción de componente, por ejemplo, tracción de materia grasa. Pues apretamos bien las cañerías y ponemos teflón. Si no tenéis teflón, podéis poner cinta aislante, que es lo que he hecho yo. Que nos van a funcionar igual. Esto es normal, ¿eh, chicos? La cinta aislante funciona igual, ¿vale, chicos? Lo único que aquí hay mucha presión de agua. Pero funciona bien. Tenéis que comprarte teflón. ¿Vale, chicos? Último sprint de la clase. Venga, va. Venga, va, chicos. Último puerto. Vamos a hacer el último puerto y llegamos. Antonio. ¡Pasa 30 kilómetros por hora solo! Esto no es la clase de spinning. No. ¿No sois mis alumnos? ¿Pero qué haces ahí? Es que no tenía cobertura. ¿Me oyes aquí? No. Hace un frío. Hace mucho frío aquí. Dime, profe. Se te oye muy mal. Se oye mucho bien. Te quito el micrófono. Bueno, ya me quito el micrófono. Lo único, necesito las dos manos para quitarme el micrófono. Y esta la utilizo para cogerme aquí. Lo siento por las molestias. No, no se preocupe, maestro. ¿Señor sonoro? ¿Sonoro? ¿Como el sonoro musical? ¿Se llama? No, me llamo León. Me pongo desierto sonoro. Ah. Ah, mucho gusto, sonoro. Pues me salgo de aquí, eh. Lo siento por las molestias. No se preocupe, maestro. Muchas gracias. Ya he encontrado a mi gato. Disculpad la interrupción. Señor sonoro, vale, le explico que esto realmente es una broma, ¿vale? ¿Pues una broma? ¡Ah, Dios mío! ¡Qué loco, Chon! Sí, creo que hizo fin a la... A menos al momento. No, 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 no.